Hoy vamos a hablar de amores de verano y ese tema sí que me pone a suspirar, ese tema me fascina porque no hay nada más delicioso que irse de vacaciones y encontrar un príncipe azul perdido. Primera cosita, no se enamoren, acuérdense que es de verano lo que duren las vacaciones, casos se han visto, que se casan o sigue la relación, pero por lo general el que le gusta a uno es el que vive en otra ciudad yéndote bien o en otro país, entonces te va a tocar hacer uso de las tecnologías para comunicarte después y que pereza una relación de lejos, por experiencia les digo que es bien complicado, hay que tener bastante confianza. Tips entonces para los amores de verano, ya sabemos los hombres no se enamoran, ellos disfrutan ese momento, haz lo mismo, disfruta ese momento con responsabilidad, si vas a llegar más allá, cuídate, hay que protegerse bastante, no le sabemos la historia completa al otro, lo otro, si quieres búscalo en Facebook y tendrán una relación de lejos pero de amigos, porque acuérdense que son apenas poquitas las afortunadas que siguen con eso, protejan su corazón, no hagan como yo, varias veces me he enamorado de esos amores de verano y después que deben nada, ¿por qué? porque están lejos. Hay hombres muy interesantes y personas muy lindas por conocer en el mundo, cuando es un intercambio cultural, delicioso, porque temas para hablar son muchísimos, puedes hablar de todo lo que él en su país tiene como tradición y tú también contarle todas esas tradiciones lindas que tenemos en Colombia, entonces disfruta las vacaciones y ten muy claro que es algo del momento. Si te gusta este tema, por favor, dale like, compártelo y así otras mujeres saben que son los amores de verano, suscríbete a nuestro canal y así no te vas a perder ninguno de nuestros capítulos y en la parte de abajo nos podrás dar tus sugerencias. Chao y gracias.